Muy buenos días con Energía Positiva, el podcast que cada mañana te trae el lado amable de la vida a través de reflexiones, historia de superación, experiencias, leyendas, biografías, entrevistas y por supuesto, buenas noticias, porque las hay y aquí vas a poder escucharlas cada día. Viernes 28 de junio, episodio número 385, titulado Buenas noticias, sin tiempo, sin tonía y comenzamos. La jornada, 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 la jornada Cuando volvamos, será julio. Las noticias de hoy llegan ya. Los habitantes de Somaroy, un pequeño pueblo noruego situado en el círculo polar ártico, han presentado una petición para eliminar de manera oficial el uso horario y convertirse en el primer lugar libre del tiempo para que cada persona viva al ritmo que quiera. Encuentran dos planetas habitables a sólo 12 años luz de la Tierra. Ambos giran alrededor de una estrella llamada T-Garden. Uno de ellos es de un tamaño similar a la Tierra y tendría una temperatura entre 0 y 100 grados centígrados, lo cual le convierte en la categoría de habitable. Descubren en Filipinas una nueva especie de molusco que come piedras y las desecha en forma de arena. Se cree que esta especie es una evolución de otro existente que se alimentaba de madera y que consigue extraer más nutrientes de las piedras. Mick Jagger, el mítico cantante de los Rolling Stones, vuelve a los escenarios tras someterse a una operación de corazón el pasado mes de abril. El líder de la banda saltó, bailó y corrió llevando al delirio a miles de fans en Chicago. La empresa de automóviles Audi ha transformado 17 hectáreas de terrenos en un lugar de preservación y extensión de plantas y animales silvestres. De momento, se han plantado 112 especies de plantas y asentado cerca de 90 variedades de abejas silvestres. Bueno, pues hasta aquí las buenas noticias de esta semana, las buenas noticias de este viernes y las buenas noticias de este mes de junio. En mi página web, alvarorroa.es, puedes encontrarme, contactarme, ver mucho más sobre mí. El libro Ni un minuto más lo tienes a un solo clic en las notas del programa. Gracias por estar al otro lado, por suscribirte, por tus valoraciones, por compartir, por comentar, por hablar a más personas de energía positiva. Como siempre digo, es lo que hace que sigamos creciendo. Llega el fin de semana, momento de desconectar, de pasar más tiempo con tu familia, con tus amigos, con tus mascotas, en la naturaleza, leyendo un buen libro. Lejos de las redes sociales, de los dispositivos móviles y más cerca de ti. Si te toca trabajar, hazlo con una gran y amplia sonrisa porque tus clientes, tus pacientes te lo agradecerán y mucho. Nos encontramos de nuevo el lunes y como siempre, ya sabes, disfruta, sea amable con los demás y sonríe. ¡Feliz fin de semana! ¡Suscríbete!